Que huile mis queridos confies como estan? Yo soy el chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi a chicos y pues bueno señores precisamente el dia de hoy en este nuevo gameplay Que pues bueno obviamente no es un gameplay En el cual pues bueno voy a estar comentando ni nada de eso Sin embargo pues bueno es un simple gameplay en el cual pues bueno voy a dar mi opinión acerca de todos los rumores, chismes Y de toda esa gente que esta buscando tener algunas aunque sea unas poquitas vistas Vale? El cual pues bueno se ha estado mencionando constantemente que según Apex Legends se esta muriendo poco a poco El cual pues bueno digo en cierta parte pues tienen razón obviamente Obviamente tienen razón la gente que juega Apex Legends pues bueno obviamente ha disminuido bastante A comparación de los primeros días cuando recién salió Entonces pues bueno digo de alguna manera eso es lógico, es normal chicos Eso es normal, porque es normal Chavid? Bueno es simplemente normal porque obviamente el juego no ha sabido mantenerlo Que es el nivel que tuvo desde que salió realmente ¿no? Estamos de acuerdo que cuando salió pues obviamente le pagaron a varios streamers Que son streamers grandes Entonces les pagaron a lo que son estos streamers para que pudieran promocionar de alguna manera Lo que es el videojuego Y que de esa manera pues bueno obviamente el juego tuviera un buen comienzo Sin embargo pues bueno obviamente había mucha gente que estaba esperando ya sea bien Más acerca del videojuego La verdad es que es un juego que es realmente entretenido Es un juego que es realmente divertido, es frenético Entonces pues obviamente como todos los juegos tiene zonas calientes Donde si quieres estar en constante batalla pues bueno obviamente puedes caer Ahí en lo que son en las zonas calientes Y pues de esa manera pues obviamente vas a estar ahí como que combatiendo con otros jugadores Vaya ¿no? Pero pues bueno ¿Cuál es la situación de todo esto chicos? Pues bueno resulta que la situación de todo esto es de que pues mucha gente se está quejando Precisamente porque el juego ya no tiene contenido Tiene pues no tiene bastantes fallos sinceramente No tiene lo que son muchos fallos como realmente lo tiene en otros videojuegos Como lo que es el Rainbow Six Como lo que es este no sé que más podría ser A veces el Fortnite que también pues bueno De repente lo dejan caer bastante y empieza a tener muchos fallos etcétera etcétera Entonces pues bueno la verdad es que realmente el juego no tiene muchos fallos A comparación de otros videojuegos Que pues si hay que darle un poco de crédito Que pues bueno obviamente cuando caes ahí en lo que es en Villa Calavera Pues obviamente si se empieza así como que a buggear el sonido vaya ¿no? Se empieza a buggear lo que es el sonido Además de que cuando caes en otro lado Cuando caes en otro lado Este cuando caes en otro lado del mapa O en otra zona del mapa Si caen demasiados pelotones dentro de esa misma zona Pues obviamente también como que el servidor se satura En esa parte obviamente Y también se empieza a buggear lo que es el sonido Entonces pues bueno obviamente son cosas que tienen que ir solucionando poco a poco La gente de Respawn Que tiene que ir metiendo lo que son las actualizaciones Para poder resolver lo que es el problema Sin embargo no es algo que realmente te perjudique en el juego como tal O sea si se buggea el sonido y lo que tú quieras Pero realmente no se te laguea No se te traba Ya no te saca como al principio cuando recién empezamos a jugar Ya no te saca Entonces pues bueno creo que lo han ido mejorando poco a poco Han ido mejorando todo eso Ahí todavía así como que hay que ver algunas circunstancias todavía De conexiones porque hay gente que no se puede unir a la partida O que simplemente le sale algún tipo de error Pero bueno obviamente también chicos hay que tomar en cuenta Que pues apenas salió lo que es el pase de batalla Lo cual bueno creo que fue algo de lo que O sea realmente fue algo de lo que Mucha gente se esperaba muchísimo Que saliera el pase de batalla Y la gente esperaba realmente Que si fuera un pase de batalla Con skins así sorprendentes Con algunos camuflajes más coloridos Etcétera, etcétera Entonces pues bueno La gente es que realmente esperaba todo eso Y es cosa que no ha sucedido hasta el momento Es algo que pues La verdad es que el pase de batalla No funcionó Realmente no llamó la atención Como realmente debería haber llamado la atención No fue así Sin embargo pues bueno La gente lo sigue jugando Y pues bueno según esto La gente de Respawn nos está comentando Que pues de alguna manera Van allá a principios de junio chicos A principios de junio Pues bueno En lo que es en la EA Play Vale En lo que es la EA Play Van a mencionar O van a ver Algunas cosas Vale Van a mencionar O van a poner algunas cosas De las cuales puedes Esperar el próximo pase de batalla Pero esto va a ser Hasta lo que es El próximo mes de junio Digamos a principios de junio Que es cuando termina Precisamente el pase de batalla Entonces Pues bueno Obviamente si es Digamos un poco Relativamente Rutinario Por así decir Vale Es un poco rutinario Entonces Pues bueno De esa manera Pues si es así como que Se vuelve un poco aburrido Porque no le meten Actualizaciones de algo nuevo No le meten Actualizaciones de cosas nuevas En la tienda Siguen metiendo cosas Que pues la verdad Siento yo que ni al caso Pero pues bueno Tenemos demasiadas monedas De juego Vale Tenemos demasiadas monedas Del juego Que realmente no nos sirven Para absolutamente nada Más que para desbloquear A las nuevas leyendas Es para lo único Que sirven Lo que son esas monedas Y pues bueno Lo demás Tienes que comprarlo Con dinero real Entonces Pues bueno Obviamente también Eso como que No agrada bastante Pero Todo esto chicos No quiere decir Que ya por eso El juego Este muriendo Que ya nadie Lo juega No La verdad chicos Desde que Hay muchísima gente Hay muchísima gente Jugando lo que es El Apex Legends Por lo menos Ahí en Twitch Se mantiene Dentro de los primeros 15 o 20 lugares Si mal no me equivoco Se mantiene Dentro de los primeros 20 lugares Apex Legends En lo que son streamers Y en cuestión De videojuegos Vale Porque pues obviamente Primero está Creo que estaba viendo Apenas que es League of Legends Después está ahí Fortnite Y luego está PUBG Entre otros videojuegos Y luego después de eso Sigue obviamente Lo que es Apex Legends Con 25 mil seguidores Pero es lo que les comento O sea realmente No es que el juego Este muriendo Es que la gente Simplemente se aburre De siempre De siempre ver lo mismo Está acostumbrado Y lamentablemente Es que Fortnite Acostumbró a la gente Vale Fortnite acostumbró A la gente A que de alguna manera Pues estuvieran teniendo Constantes actualizaciones Que estuvieran teniendo Pues nuevas skins Aunque no fueran En pase de batalla Que estuvieran teniendo Nuevos eventos Y es lo que le hace falta Un poco a Apex Legends Para poder llamar la atención Es realmente lo que le hace falta Que le estén metiendo Constantemente actualizaciones Que arreglen los problemas Y yo creo que algo Que realmente Necesita la gente Para poder atraer más gente Es que realmente Metan a A los solos Que metan a los dúos Y que pues bueno De alguna manera Dejen obviamente Lo que son los squads Ahora Yo anteriormente Había escuchado Que pues bueno No metían lo que eran Los solos y los dúos Porque supuestamente Como se llama Por qué no han metido Lo que son los dúos Los solos Vale Y tampoco han dicho Una fecha en específico Es más Ni siquiera han tocado El tema De acuerdo Ni siquiera han tocado El tema Del por qué no han metido Lo que es esta De modo solo Y modo dúos O sea realmente No han tocado Lo que es el tema No han dicho Absolutamente nada Precisamente Para no crear Especulaciones Rumores Chismes Y darle de comer A la gente Que necesita de vistas Entonces La verdad Es de que el juego Si obviamente Si ha decaído Si ha decaído Pero es por la misma situación La gente ya se aburrió De estar jugando Con squads random O sea ellos dicen Es que el juego Tiene que ser en equipo Si hermano Yo entiendo que tiene que ser En equipo Pero o sea No me jodas No todo el tiempo Los amigos están disponibles No todo el tiempo Tienes gente disponible Para que esté jugando Contigo A cualquier hora En cualquier momento Que tú quieras jugar No sé Entonces muchos van a la escuela Muchos trabajan Muchos son casados Tienen hijos Etcétera Etcétera Y pues obviamente No tienen ese espacio Para poder estar jugando El Apex Legends Todo el maldito día Y que puedas estar jugando Todo el maldito día Con Digamos Con este Con un equipo Vaya O sea no puedes estar jugando Con tu equipo Con tus amigos Porque realmente O sea Realmente no todos tienen El tiempo que tú tienes disponible A lo mejor tú tienes disponible Por la mañana Por la tarde Por la noche Y tus compis Tienen disponibles Tiempos En intermedios Entonces obviamente La gente ya se aburrió De estar jugando En squads random Vale Ya se aburrió De estar jugando Con squads random Lo cual pues obviamente Pues a nadie A nadie le gusta Sinceramente Entonces bueno De alguna manera chicos Realmente el juego No está muriendo Vale No está muriendo El juego está Está digamos En un intermedio Vale Está como en un intermedio Porque obviamente No le gustó a nadie A nadie le gustó Lo que fue El pase de batalla Vale A nadie le gustó Lo que fue El pase de batalla A nadie le gustó Que no metieran Lo que eran Los solos Y los duos Porque en esta En esta actualización Que hubo De pase de batalla En esta actualización Que hubo en esta Pase de batalla Pues todo el mundo Esperaba que realmente En esa misma Metieran lo que son Los solos Y los duos Pero no lo hicieron Entonces obviamente Obviamente la gente dice No sabes que Yo ya no quiero jugar Sale Yo ya no quiero jugar Con gente random Así que cuando metan Los solos Y los duos Entonces regresaré Y eso no es mentira chicos Eso lo he leído En los twitters Que le ponen A la comunidad de respawn Vale Eso lo he leído En los tweets En los tweets Perdón En los tweets Que le ponen Ya sabían En reddit En twitter Les ponen Que precisamente Cuando saquen Los modos Solos Y los duos Entonces regresarán A jugar Mientras No van a hacer Absolutamente nada Ya no van a regresar Y seguirán jugando Otro videojuego Hasta que no metan Esas modalidades En apex legends Hasta que no metan Cosas nuevas En apex legends De acuerdo Ahora La gente de respawn Nos está también mencionando Que bueno Este video creo que ya O mam Ya debe haber mucha gente Que ha de haber comentado esto Sobre las notas Que van poniendo Constantemente En la página oficial De apex legends Y es que pues bueno La gente de respawn Nos comenta Que pues bueno De alguna manera Como se llama De alguna manera Este pues bueno Van a solucionar Los problemas del audio Porque están consciente De ello Van a solucionar Precisamente Los problemas del audio Van a solucionar Lo que son problemas De servidores Que de repente Te da un lag Tremendo Vale Que de repente Te da un maldito lag Tremendo Entonces pues bueno Eso también Lo van a solucionar Y que pues bueno De alguna manera Se les ha podido complicar O se les hizo complicado Realmente El poder mantenerse Con esos 500 millones De jugadores En el primer mes Que no lo supieron Mantener lamentablemente Pero que los van a tratar De recuperar Los van a tratar De retomar Para que el juego Otra vez vuelva a ser De esos juegos Que todo mundo Quiere estar jugando Entonces pues bueno Otra de las cosas También es de que Pues bueno Creo que ya han solucionado Lo de los problemas De registros de impacto En este caso De lo que es el caustic Y lo que es el moana Bueno para el que Para el que no sepa Quien es el moana Moana es el gibraltar Entonces pues bueno En este caso Pues ya arreglaron Precisamente eso Les aumentaron un poco Más de resistencia A los disparos Vale Les aumentaron un poco Más de resistencia A los disparos A caustic Y gibraltar Precisamente porque Son demasiado Voluptuosos Y pues obviamente Las balas dan En cualquier parte Del cuerpo Que tu les des Entonces En cuestión En cuestión de la temporada Obviamente se dieron cuenta Que realmente No pudieron No pudieron cumplir Las expectativas De mucha gente En cuestión del pase de batalla Porque mucha gente Se quejó Que no estaba chido Y que te daban Un montón de puras estupideces En vez de darte Cosas buenas Etcétera Etcétera Y la verdad es de que Pues bueno Si es cierto Yo también dudé muchísimo Y me tardé Me tardé muchísimo Casi más de la mitad Del pase de batalla Me tardé para poderlo comprar Y decir Bueno ok Lo voy a comprar total Pues no pasa nada Y lo terminé comprando Entonces bueno Bueno supuestamente Ya para el próximo mes de junio Que bueno El próximo pase de batalla Que van a sacar Van a sacar nuevas cosas Van a sacar cosas Mucho más llamativas Que realmente les guste A la comunidad Porque pues obviamente Recibieron las quejas Y eso no les gustó Y pues supuestamente Respawn había comentado Desde un principio Había comentado Desde un principio Que quería llevar el juego De acuerdo a la comunidad A lo que le dijera la comunidad Y que es lo que quería La comunidad Entonces pues bueno Aparentemente Realmente los están escuchando Sinceramente Los están escuchando Y de alguna manera Bueno el próximo temporada La próxima fase de batalla Van a sacar cosas Pues más Más chidas ¿No? Realmente según ellos Dicen que van a sacar Cosas más chidas Y que pues bueno También obviamente Va a recibir una actualización Lo que es el mapa Va a recibir una actualización ¿Vale? No se han No han dicho de qué Van a meter algo ¿Vale? Van a meter algo En el nuevo mapa Van a meter algo A lo mejor yo realmente Yo si yo hiciera algo En el mapa Lo que haría sería ¿Cómo se llama? Lo que haría sería Meter No sé Eventos ¿No? Meter tipo de eventos Y había una Había gente que luego me decía Oye Xavi ¿Tú crees que no estaría chido Que metieran tipo retos Para poder conseguir cosas? Y sí La verdad es que sí es cierto Por lo menos Lo que es en el Real Royal Y lo que es en el Fortnite Tienes retos constantes Para que puedas conseguir O más experiencia O puedas conseguir Algún tipo de objeto ¿De acuerdo? A lo mejor no legendario No épico No nada Pero pues un objeto Que puedas tú ponerte Vaya ¿No? Que puedas tú ponerte Que puedas ponerle a tu arma Que puedas ponerle a tu mono Y pues bueno La verdad es que Supuestamente van a meter Esa nueva actualización Próximamente En la próxima temporada Van a meter esa nueva actualización Que van a meter Cosas nuevas en el mapa Que van a meter La nueva fase de batalla Con muchas cosas mejores Que llamen más la atención Obviamente Y pues bueno La verdad es que O sea Respawn está consciente De los problemas que tiene el juego Pero la verdad es que El juego no está muriendo Chicos Ustedes pueden buscar Ustedes pueden buscar En Facebook Pueden buscar En Mixer Pueden buscar En Nimo TV Pueden buscar En Twitch Pueden buscar Aquí en Youtube Y hay mucha Mucha gente Que sigue jugando Todavía el Apex Legends Que se la sigue pasando Super bien jugando Apex Legends Porque el juego Realmente es frenético Es divertido Es entretenido Por mucho que sea El mismo mapa De todas maneras Sigue siendo divertido ¿Me entiendes? Entonces Realmente Para mí Para mí chicos La verdad es que Apex Legends Me sigue gustando Aunque ya haya llegado A nivel 100 Y me sigue gustando Sinceramente Lo que es el juego Aunque haya llegado A nivel 100 Me sigue gustando Lo que es el juego Me sigue divirtiendo Y me sigue entreteniendo Entonces La verdad es que Yo siento que El juego Si obviamente Decayó un poco ¿Vale? Decayó un poco Lo que fue el juego En cuestión de que Pues obviamente Ya la gente Quería inmediatamente O sea Apenas llevaba un mes Apenas llevaba un mes Dos meses Y la gente ya quería Que metieran ya Cosas nuevas Que metieran cosas Y es que estoy de acuerdo O sea Si quieres mantener El mismo ritmo Que tenías Pues hay que meterle Por lo menos cada mes Hay que estarle metiendo Constantemente algo nuevo Al juego ¿No? Para que puedas mantener O para que puedas retener A la gente Que está jugando Entonces Digo De alguna manera Pues si estaría chido Que cada mes Le metieran algo nuevo A lo que es el juego ¿No? O sea Que cada mes Le metieran algo nuevo Al juego Y pues digo No estaría No estaría de más Entonces Realmente para mí Chicos Realmente para mí El juego no No está muriendo Sinceramente Para mí el juego No está muriendo Está en un Así como En un intermedio Donde pues nada más Hace falta que metan Otra vez el pase de batalla Y otra vez volver a jalar De la misma manera Entonces Pues bueno Ya digamos Al final ya es cuestión De cada quien Y de la perspectiva De que tú lo veas ¿Vale? Al final ya es cuestión De cada quien Y de la perspectiva Que lo veas Pero pues La verdad para mí Apex no está muriendo Simplemente le hace falta Que le metan un poco más De actualizaciones Y que le metan un poco más De accesorios De más cositas De que le metan ahí Para que de alguna manera El juego siga creciendo Y siga llamando Pues la atención ¿No? Entonces pues bueno Igual me gustaría chicos Que ya saben Me gustaría que aquí abajo En los comentarios Me dejaran cuál es su opinión Me gustaría que me dejaran Cuál es su opinión Que me gustaría Me gustaría que me dijeran Ustedes qué opinan Qué le meterían al juego Qué no le meterían Qué le quitarían Qué le agregarían Para que pues bueno El juego vuelva otra vez A llamar la atención ¿No? Realmente Entonces pues bueno Eso estaría Súper súper genial Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es este Bueno Este comentario Los voy a dejar con el resto Del gameplay ¿Vale? Quedan tres pelotones La verdad es que no fue una partida Así como que muy épica Con muchas bajas Pero pues bueno Nada más simplemente Era un gameplay de fondo De todas maneras salimos campeones Ganamos esta partida Así de que Pues bueno chicos Me gustaría saber cuál es su opinión Ya saben aquí abajo En los comentarios Me gustaría saber cuál es su opinión Algunas ideas para el juego Qué le pondrían Qué no le pondrían Igual y eso lo podemos publicar En Reddit Para que estén al tanto ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Y recuerda también Que tu like Todo recolino Es súper importante Y se agradece bastante Porque alegra Mi corazoncito Y también ayuda muchísimo Realmente Así de que Pues bueno chicos Me despido Ya saben Pues pueden seguir En mi canal de Twitch Que pues bueno Próximamente estaremos regresando También Porque ya saben Que ahí estoy haciendo Directos los fines de semana Vale Estoy haciendo directos Los fines de semana Así de que Pues bueno Mi canal de Twitch Mi canal de Discord Y ahí está También mi Instagram Creo que ya les voy a poner Mi Instagram Y mi página de Facebook Bueno creo que ya dije todo Canal de Discord Twitch Página de Facebook Instagram Etcétera Etcétera Así de que Pues bueno chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!